Como en todas las grandes metrópolis, en Kuala Lumpur hay un estrato social marginado. Hombres y mujeres que no pueden permitirse ni lo más básico. Por eso, cuatro veces por semana hacen cola aquí para recibir comida gratuita y atención médica proporcionados por una organización local. Pero además pueden sentarse en esta silla para pasar por peluquería de forma gratuita. La apariencia es muy importante porque uno se quiere ver bien todos los días cuando se levanta. Independientemente de lo rico o pobre que seas, son los mismos problemas que todos tenemos. Normalmente cuando corto el pelo a la gente de la calle se alegran. Cada vez que Asmina viene, unas 30 personas pasan entre sus manos. El servicio se está volviendo cada vez más popular. Con el aumento de los precios en la ciudad, cada vez son más personas las que se acercan hasta aquí. Vengo porque me dan comida y asistencia médica gratis. Y no puedo afrontar las facturas para comprar medicamentos o hacerme un corte de pelo. Es bueno que lo ofrezcan gratis. Las peticiones más populares son el corte a lo David Beckham. Otros prefieren el flequillo largo como las estrellas del pop coreano y japonés. Al final es una cuestión de autoestima. Si te ves bien, te sientes bien. Hay una parte de mí que todavía se reconoce como alguien del pasado. Quizás sea momento de levantarse y seguir adelante. Este comedor social calcula que hay cerca de 1.800 personas viviendo en las calles de Kuala Lumpur. Así que todavía queda mucho pelo por cortar. Yasmina está buscando a alguien que le ayude en esta ardua tarea.